Seguimos en Old Dixie y estamos pasando de la 157 avenida Al lado de la Y1 y de la Woodway Entonces al lado de aquí hay una iglesia adventista Que estaba aquí a mi derecha Parece que no es que ustedes todos no lo ven pero yo lo conozco Porque bastante tiempo viví aquí Y ahora... ¡Wow! Estemóforo Amarillo De pinta, te pones de pinta a ser Estamos en la 288 Estamos en la 288 Street Seguimos corriendo Street Ahora ya se dan cuenta a lo que me refiero cuando uno dice Estamos corriendo Street y estamos corriendo avenida Si ustedes se dan cuenta en el mapa de la Florida Como en todo mapa les van a poner sur, norte, este y oeste O hueste Entonces vamos a hacer algo Yo ahora estaba... No por la mitad de Miami ni por nada de eso Estaba como por el... Por el sur del este Del hueste Así que ahora voy al sur Pero al lado más este Y estoy recorriendo el lado... El... No, estoy en el hueste Estoy recorriendo el hueste Pero no... No significa que esté en el lado más sur El lado... El lado más sur de la Florida ¿Saben cuál es? El lado que está cuando tú vas a los calles Hay un lugar en el que dicen Eh... El lugar más... El estado más sur de la Florida Que ahí como los cubanos lo conocen como... Eh... 80 millas para Cuba Pero esa es una historia para Cuba Porque son 80 millas para Cuba Pero en Miami, Florida En el estado de Estados Unidos Se le conoce como... El lado más sur de Estados Unidos De... De Miami, Florida No de Estados Unidos Sino de Miami, Florida Esa es la historia americana Pero en el... La historia... De las personas que estamos aquí Se podría decir... Eh... 80 millas hacia Cuba O el lugar... O otro... Otras cosas